¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a hablar de inhabilitación de cuentas de Facebook Sí, uno de los motivos por los cuales podemos llegar a presentar la restricción de anuncios en nuestro administrador de anuncios ¡Comenzamos! Bien, cuando a nosotros nos aparece esta terrible leyenda, una vez que nosotros vemos esto, caemos en desesperación, caemos en estrés, decimos ¡No puede ser! ¡Mis sueños y mi mundo se me vino abajo! Bueno, no tanto así, pero sí nos desesperamos. Sin embargo no debemos caer en pánico. Primero tenemos que entender el porqué nos están suspendiendo la cuenta, ¿ok? Lo primero es, bueno, yo estaba haciendo todo bien, yo estaba pagando mis anuncios, yo estaba publicando una estrategia, es más, yo vengo pagando anuncios desde antes y de repente me inhabilitaron, me restringieron mi cuenta publicitaria ¿Por qué? Lo primero que les recomiendo es irse a su administrador y ver este botón que dice ver detalles, ¿ok? Una vez estando aquí nos va a decir con detalle, valga la redundancia, el porqué se nos inhabilitó la cuenta si te das cuenta, aquí este cliente tiene inhabilitada la cuenta por la autenticación de dos pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que como motivo de seguridad Facebook ya te está sugiriendo que tú pongas un número de teléfono para que cada vez que tú entres a tu administrador de anuncios o cada vez que te vayas a loguear en un nuevo dispositivo, te manden un mensaje de autenticación. Es una restricción, esta es la restricción de las más básicas y de las más fácil de, digamos, solucionar, porque nada más hay que dar de alta la autenticación de dos pasos y de ahí nuestra cuenta se vuelve a recuperar. Para hacerlo vamos a darle clic en proteger tu cuenta, ¿ok? Una vez aquí le vamos a dar clic en usar un mensaje de texto o la app de autenticación, yo les recomiendo un mensaje de texto para que sea más fácil. Vamos a dar clic y nos va a solicitar que mandemos un SMS o un mensaje al número telefónico. Hay que tener el número telefónico a la mano para que nosotros podamos recibir ese código y darle continuar. Bien, pero en este caso el empresario perdió este número telefónico. ¿Qué pasa cuando yo ya noté que sabes que ese número ya no lo tengo, ya lo actualicé? No te preocupes, si el número es correcto solamente le vas a dar continuar y a esperar el código. Si no tienes el número le vas a dar clic en agregar un nuevo teléfono, agregar número de teléfono y continuar. Nos va a solicitar que se necesita una aprobación de inicio de sesión. Parece que estás intentando realizar un cambio desde un dispositivo nuevo, bla, 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 y continuar. Vamos a ponerle continuar. Una vez que nosotros le dimos continuar al proceso de verificación, nos va a solicitar el nuevo número telefónico. En esta casilla vamos a insertar el nuevo número telefónico. Ingresado el número le vamos a dar clic en continuar. Va a llegar un código a este número de teléfono y nosotros debemos ingresarlo aquí en esta pantalla que se muestra a continuación. Bien, aquí nosotros vamos a ingresar el código 14 continuar. Esperamos el proceso de revisión y le vamos a dar clic en listo. Podemos observar que me aparece un segundo cuadro. ¿Quieres que usemos este número para ayudarte a conectarte con personas y mostrarte anuncios relevantes? Le vamos a decir que ahora no, para que no nos lleva, no nos llegue spam. Me dice que ya está activada la autenticación de dos pasos. Este es uno de los motivos más habituales o la primera, digamos, inhabilitación que presentan las cuentas restringidas. Hay que revisar muy bien, no hay que entrar en pánico, porque una vez que hagas esto, el administrador de anuncios se va a habilitar sin problema alguno, pasado unos minutos o tal vez hasta que les gusta una hora y vas a poder reanudar tu publicidad. Bien, una vez realizado este procedimiento, vamos a regresar al inicio y le vamos a dar clic al administrador de anuncios de nueva cuenta. Nos va a empezar a cargar y debería ya anularse la inhabilitación o la suspensión de tu cuenta. De esta forma es como tú puedes solucionar la primera restricción de tu cuenta publicitaria en Facebook. Esta es la más fácil y la más sencilla de solucionar. Espero te haya servido este contenido. No olvides suscribirte, activar la campanita, búscanos en Google como Inteligente Digital. Deja tu reacción, nos vemos, hasta la próxima y que el algoritmo les acompañe. ¡Suscríbete al canal!